Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Uxca, con quien vamos a dialogar sobre la agenda que prepara el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, con respecto al octavo aniversario de la declaratoria del cantón Girón como patrimonio cultural de la nación. Señor alcalde, bienvenido, gracias por este espacio. Coméntenos cómo van estos preparativos en cuanto a la agenda. Gracias, Eloy. Gracias a ustedes, amigos, amigas, pueblo de Girón, quienes están siempre pendientes de esta actividad que el GAD municipal lo realiza. Creo que hoy lo hicimos como un pequeño abreboca y con mucho cariño, digo, a las escuelas y colegios que participaron en este día cívico. Realmente es recontar la historia de Girón, pero una historia contada desde hoy, proyectándonos al futuro. En este sentido, creo que hoy le dimos un pequeño toque, porque ese fue el tema del lunes cívico, el octavo aniversario de nuestro pueblo, de nuestra tierra, como un patrimonio histórico y cultural de nuestro Ecuador. Entonces, de esta manera hemos prendido un poquito la mecha de este pueblo cívico como tal. Entonces, desde este jueves 4 tenemos un foro en la que hay historiadores de aquí, de nuestro pueblo, muy sabios, que conocen la historia y que muchos de ellos incluso no están velados, no están revelados. En este sentido, por eso la doctora Liliana Guzmán va 4 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en la Casa de los Tratados con los historiadores nuestros de Girón, estarán retomando la historia vista de otro ángulo a veces. Yo creo que es importante que esta semilla de la historia se pueda perder, más bien, yo creo que a partir de esa ponencia se debería recoger todas las temáticas para ir armando la historia de Girón, contada también desde los hombres, desde hoy, ¿no? El domingo 14 tendremos un festival gastronómico tradicional, no el mismo lo que hoy tenemos, no queremos, aquí no se ha puesto en el programa, pero queremos recordar, por ejemplo, el mote con pepa, las comidas, las papas con pepa, o el mote con tocino, no sé, todo lo que antes se hacía con nuestros papás, nuestros abuelos, el mote sucio, el mote sucio, todas esas comidas tradicionales, ¿no? Entonces, eso queremos rescatar todo ello, ¿no? Tendremos también en las canchas de uso múltiple, ¿no? Eso será en las, en las, en las, atrás del Salón del Pueblo. A las once y media, festival de danza folclórica, créanme que eso es parte del colorido. Usted ve en las fiestas del Señor de Girón, todo ello, cómo la gente disfruta, vive en sus momentos, también es parte de nuestra juventud. El viernes 19 tendremos un concurso de balcones floridos, entiendo, se pasarán las invitaciones a las ciertas casas patrimoniales, para valorar también todo lo que, por todo ello se constituyó patrimonio cultural. Entonces, también habrá los juegos tradicionales, los juegos tradicionales, entre ellos la, la rayuela, el trompo, todos ellos lo que nosotros jugamos antes, tal vez la, la rueda con el, con el palito que se dirige. Todos ellos concursos sencillos, o el, o el concurso del palo, con el caballos de palo de carrizo, o la cinta que se mete, el clavito, el torneo de cintas, son detalles que nosotros lo vivimos, nuestros pueblos lo vivieron con tanta sencillez, pero que hoy acá se ha desaparecido porque nos ha ganado el celular. Pero creemos que vamos a retomar todos estos detalles, y no solo jugarán los jóvenes de las escuelas, sino también esperamos que sean nuestros mayores, nuestras personas, padres de familia, que también trabajen, o participen en este detalle. Habrá también en la, este, 19 de viernes, presentación de nuestras bandas del pueblo, en la glorieta del parque central, hasta eso estoy seguro que ya está libre la calle peatonal, queremos dar ese toque, ¿no? Esperamos que las dos bandas, que son un mito histórico de Girón, porque no hay pueblo como Girón que tiene dos bandas, ¿no? Antes eran una, pero hoy tiene dos, que realmente son las mejores que yo puedo ver y escuchar, son las mejores, queremos que nos engalanen con su música, con su profesionalidad, engalanen estas fiestas también, eso esperamos de hacer en la glorieta. También habrá un concurso de reseña histórica de Girón, por ejemplo, hoy que alegría nos da, como los niños empiezan a manejar la historia desde pequeños, ¿no? Y podemos también hacer de mejor manera, entonces, todo ello habrá la participación de esa historia contada desde nuestra juventud. También los gironenses cantan a Girón, ¿cuánto más Girón que es una cuna de artistas? Y tenemos dos bandas que, a donde van, ganan artistas como la altura de Claudio Vallejo, y cuántos más que están a veces en el YouTube promocionándose, o en Estados Unidos, o donde estén, están trabajando en este tema artístico, cultural, entonces van a tener también este espacio. El sábado 20 habrá un desfile por el octavo aniversario de declaración a Girón como patrimonio, este desfile, esperamos que sea de la mejor manera, se van a dar temas a los colegios, los temas que, los que fueron motivos para que fuera patrimonio cultural Girón, los temas como el 27 de febrero, los temas de la religiosidad popular que tenemos, del 26 de marzo, del 27 de febrero, todo ello, ¿no? También habrá una sesión solemne, esperamos definir ya hasta el día 20, definir tres o cuatro personas que realmente se hayan destacado en este tiempo, en el tema de todo lo que es nuestro patrimonio cultural, lo que son las artesanías, lo que son todo este tema de quién está rescatando también nuestra agricultura tradicional que tenemos, entre ellos queremos rescatar la chira, queremos rescatar también aquel hombre o mujer que está aportando desde las máquinas de coser y haciendo todos esos detalles, ¿no? Yo creo que todo eso es el patrimonio viviente hoy, entonces hemos de, con un honorable consejo, determinar a las personas que van a ser objeto de este galardón en este octavo aniversario de Girón como patrimonio. Ahora, estamos por festejar, por celebrar el octavo aniversario y en la municipalidad ustedes han hecho un balance de cuán beneficioso ha sido esto, los objetivos que indujeron hacia esta declaratoria se están cumpliendo, se está dando, se está haciendo honor a esta declaración como patrimonio cultural de la nación. Bueno, yo creo que cada quien, y aquí hay por ejemplo la comisión, me he atrevido a, por la pregunta de usted, la invitación, por ejemplo aquí hay una comisión del sempre histórico que está presidido por el concejal Javier Panamá, hay la comisión que lo están haciendo, están revisando muy a menudo, por ejemplo, lo que son proteger los bienes históricos, ¿no? Yo creo que estamos respondiendo a, no solo a defender, sino también a encauzar de una mejor manera el cuidado, la protección de los bienes históricos de Girón. Hay también gestiones de buscar recursos para apoyar, que no es fácil, pero como usted ha visto se han hecho las gestiones posibles para que este centro histórico pueda tener mejores condiciones, también en ese sentido, también se ha hecho el lunes cívico, porque creemos que Girón va más allá de, digo, desde la institución municipal, va más allá de un cumplimiento administrativo, tiene que generar y apoyar los valores cívicos, los valores éticos, la participación estudiantil, institucional, creo que estamos cumpliendo en ese sentido, no nos ha fallado, más bien hemos visto el afán, el cariño de participar, yo creo que estamos aportando, nos queda mucho camino, esperamos que en este 2015, con los presupuestos que estamos aportando, impulsar un poquito más este tema, ¿no? Porque yo creo que Girón es un punto de luz para el país, Girón por su 27 de febrero, porque es el amanecer del Ecuador en 1830, tenemos que dar, y espero también que desde la Asamblea Nacional se está trabajando para que a Girón se le dé un puntito más de reconocimiento en el Ecuador, como este sitio estratégico donde nace el Ecuador, aunque hay una disputa en que Riobamba también y otros pueblos también que han hecho historia en el Ecuador, sin embargo, entre esos dos o tres pueblos del país está Girón, creemos que tenemos el aval histórico como es este 27 de febrero, que no se quedó aquí, es hoy, el 27 de febrero es una de las fuerzas a través de la cual las Fuerzas Armadas celebran el Día de las Fuerzas Armadas, es decir, trascendió más allá de nuestro Azuay, es una celebración nacional que vive las Fuerzas Armadas, entonces yo creo que al tener esa connotación importante como tal, y por su gente hoy, por sus tradiciones, por su religiosidad y por su convencimiento, y otra cosa más, porque Girón no solo es una vivencia cultural, religiosa aquí, usted va a ver si alguna vez compartimos fuera del país, Girón lo lleva a lo que tiene aquí, lo lleva a Estados Unidos, lo lleva a donde va, carga con toda su cultura, su historia, su alegría, todo lo que es la vida misma, entonces yo creo que hay demasiados motivos como para nosotros, empeñarnos para seguir impulsando, apoyando y aportando a este reconocimiento como Girón, patrimonio histórico y cultural dentro del Ecuador. Bueno, y a lo que usted hacía referencia, precisamente del 27 de febrero se lo festeja a nivel nacional, pero como que este festejo se lo ha sacado de Girón y se lo ha llevado a otro lado, y aquí mismo casi que ha ido perdiendo más bien esa connotación. Sí, eso estaba el otro día nomás hablando con el arquitecto Fernando Cordero, que a Girón le han dejado solo con el nombre, el nombre festivo, pero se ha llevado a otro lado, entonces hay una preocupación también de ellos, y eso espero en los próximos días buscar la manera, que realmente de una u otra manera se dé la valoración histórica, pero no solo con mi historia, sino actual a Girón y las connotaciones celebrativas históricas que vive el país. Esperamos hacer alguna gestión que tengamos resultados a favor de nuestro pueblo que merece eso y mucho más. Bueno, esta agenda, que suponemos ya se lo hará público a más personas, todo, y esta noche se lo está a través de este medio haciendo, empieza, nos decía, el día jueves 4, este día jueves 4 a partir de las 9 de la mañana, con el foro, con historiadores locales nos ha manifestado. Bueno, estaremos allí presentes para ver el desarrollo precisamente de este evento, y señor alcalde, algo que valdría también la pena de rescatar, y bastante que es del Cantón Girón, que los eventos, la puntualidad, yo recuerdo a mis, mi padre, y muchas personas son relojs, y es algo también que caracteriza a las generaciones que han hecho historia de este Cantón Girón, entonces, un poquito de eso también vale la pena tomar ese aspecto que nos caracteriza a los jironenses, y valga la pena demostrarlo también en esta agenda que se lo está desarrollando todos los eventos. Muchas gracias, lo haremos. Y ahora, señor alcalde, para, también manifestaba que va a haber unos eventos en la Glorieta, y anticipaba usted que se espera ya para este tiempo, esté concluida ya los trabajos en la, de regeneración, y vamos a hablar un momentito también de este tema de regeneración, cómo, cómo están los plazos, están por cumplir, cómo ha avanzado los trabajos. Sí, y ese tema que antes hacía referencia de la, de la, de los horarios que hay que cumplir, por ejemplo, eso procuramos en el lunes cívico, empezar a las ocho en punto, y sí hemos logrado muchas veces, pero siempre se nos va un detallito que otro, y esa es una de las culturas que tenemos que rescatar en la puntualidad, ¿no? Por otro lado, he estado hablando ya con los contratistas en este tema de la obra de regeneración, hasta este viernes casi se concluye, se concluye este viernes, por ejemplo, ya se dará paso en la García Moreno, no se dará paso vehicular en las calles de Andrés Córdoba y Antonio Ford, que es lo del lado de Mamá Cristina. Ya. Es el único lugar que no tendrá paso, pero el resto ya estará habilitado para pasar todo, ¿no? Toda la García Moreno. Toda la García Moreno alrededor va a quedar ya expedito, me acaban de informar así, que es una buena noticia, porque realmente, y aquí quiero ofrecer las disculpas a los comercios, a las farmacias, todos ellos que han estado siempre en esta baja, digamos así, ya más por el polvo, porque ya es así el trabajo, ¿no? Pero yo espero que toda esta obra que se está concluyendo este viernes, van a quedar ciertos detalles que irán haciendo tal vez la próxima semana, pero son detalles ya de ajustes, pero ya podrán transitar los vehículos y la población, excepto, como digo, el Andrés Córdoba y Antonio Ford. Bueno, y obviamente con esto retornará ya el tránsito y muchas personas que han causado molestias, pero esperamos justamente ver los beneficios ya de estos trabajos, señor alcalde, y también hay que ponerle un poco de orden ahora sí ya en todos estos lugares. Sí, he estado anunciando que tal vez en una semanita o lo mucho, tendremos una reunión con todos los dirigentes de los barrios, ¿no? Queremos con los dirigentes de los barrios, con las autoridades que están también dentro del control en el centro de Girón, retomar las ordenanzas, si es que las hay, ¿no? De todo lo que es el manejo, de todo lo que son las veredas, las calles, y no va a ser una situación de imposición. Yo creo que entre todos los ciudadanos de Girón, la obra que se ha hecho tiene su costo, su valor, toda la obra de Girón como tal necesita ser tratada y cuidada. Entonces, ya espero en esta asamblea que hagamos. Nos va a acoger unas dos asambleas porque anunciaremos o retomaremos las ordenanzas. Si es que no las hay, simplemente tendremos un borrador de ordenanzas en la que quedará muy claro el uso de las calles, el uso de las veredas, incluso tenemos que plantear también para los anuncios, tenemos que poner en las esquinas, tenemos que buscar unos letreros donde allí se puedan anunciar los temas, que todos a veces por eventos que se hagan, tengan donde poner. Entonces, yo espero en este fin de año tener ya unas resoluciones de la población, con los dirigentes de los barrios, con las autoridades, la población misma que lo va a probar, cómo tiene que ser el manejo del uso de las veredas, de las calles, incluso dar una disposición a que la unidad de tránsito inmediatamente podamos señalizar y al menos iniciar señalizando el casco histórico, digamos, de Girón y empezar a dar ese toque. Yo creo que ahora es cuando, estimados ciudadanos, ciudadanas, tenemos que mostrar esa cultura. Si queremos a Girón que esté en este punto de cultura, de civismo, por ejemplo, ya no puede estar ningún carro trepado en una vereda. Ustedes verán, en cada esquina se ha dado toda la prolijidad de poder atender a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, para que puedan subir a la vereda, acceso, eso no quiere decir que es fácil entonces para subirse con los vehículos. Entonces, vean, entonces yo aspiro que todo eso, ciudadanos, ciudadanas, choferes, todos tengamos el máximo cuidado porque todos nos quejamos de que a Girón los negocios nos va mal, tenemos que... no. Yo creo que si todos aportamos con cultura, con respeto, los pasos, la amabilidad, el cuidado de las veredas, no puede ser que hemos hecho unas veredas amplias para hacer más grandes los deteros y poner en la calle. No. Si es hecho más grande la vereda es para que el ciudadano pase por allí. Entonces, todo eso analizaremos en unas dos asambleas en las que, yo estoy seguro, vamos a comprender. Girón tiene que dar ese paso, demostrar ese civismo, esa cultura, esa atención al niño, al anciano, el comerciante tiene que tener su puesto. Yo creo que eso tenemos que venderlo y hacer que la gente nos venga a visitar por ese orden que estamos aspirando. Bueno, estamos seguros de que va a darse sus resultados si ponemos de parte todos, si todos apoyamos. Y, bueno, hay algunos que a veces resisten, pero con el ejemplo de todos vamos a hacer que nuestro cantón guarde ese orden que tanto aspiramos y esa imagen que queremos se proyecte en el mejor pueblo. Sí, eso yo creo que, por ejemplo, si uno se va a Baños de Ambato, un pueblito tan pequeño amenazado por un volcán, pero ¿cuánta gente va? Porque hay un negocio ordenado, porque las calles están expeditas, porque ningún carro se para en las veredas, sino más bien todos fluyen y todos tienen paso. Entonces yo creo que Girón va a eso y tenemos que ir a eso, porque necesitamos que la gente nos venga, nos visite, se chupe un caramelo, se compre una gorra, vaya al mercado, pueda tener esa tranquilidad de visitarnos, pero si nosotros no le damos ese espacio, esa atención, créanme que vienen una vez, no vuelven. Entonces tenemos que todos cambiar de actitud, amable, cortés, porque necesitamos de la gente, Girón sin la gente, créanme que entre nosotros no podemos reactivar la economía, no podemos reactivar todo lo que queremos para tener unos mejores días. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka, ¿algo más que acotar antes de concluir el diálogo? No, agradecerle a usted y queridos ciudadanos, ciudadanas de Girón, realmente nos complace apoyar y aportar a este octavo aniversario de Girón Patrimonio. Estoy muy contento por la comisión que ha hecho todo un programa bonito, invitamos a la población, a todos los que ya pasaremos dejando las invitaciones a participar de estos eventos, de estos momentos de alegría. Creo que Girón tiene que sacar su corazón, ponerlo a flote, porque ese patrimonio, hoy ese patrimonio viviente es cada ser humano de aquí. Y si participamos todos nos vamos a animar y juntos vayamos haciendo esa ciudad de esperanza, de trabajo, que queremos hacerlo y lo estamos haciendo poco a poco. Gracias al señor alcalde. Regresamos nosotros después de un espacio publicitario. Muy bien.